La ingeniería eléctrica se enfoca en dos áreas principales, el uso de la electricidad como fuente de energía y la transmisión, generación, distribución, etc. de esa energía y también el uso de la electricidad pero para la transmisión de la información y para el procesamiento de información. En el caso de un ingeniero electricista que está trabajando en el área de potencia eléctrica, podría estar trabajando diseñando los sistemas eléctricos de edificios, de condominios, de casas, también podría trabajar para una compañía productora de electricidad y también podría, hoy día están saliendo muchas oportunidades en el área de energías renovables como es la energía eólica o de viento o la energía solar fotovoltaica o fototermal. Básicamente le da la oportunidad a ese estudiante primero tener una carrera profesional muy bien remunerada, es muy satisfactorio a nivel personal porque es una profesión que tiene muchos retos continuos, o sea la persona está creando, le permite crear diseños nuevos, le permite explorar, experimentar, puede trabajar tanto en el área de digamos instalación y mantenimiento como en el área por ejemplo de diseño, envuelve también otra área de mucha creatividad. Así que en términos de personas es muy satisfactorio, también la persona se puede desarrollar como un líder a través de tener su propia empresa de servicios en esa área. Todos nuestros programas de ingeniería, incluyendo el de ingeniería eléctrica del cual estamos hablando, son programas acreditados formalmente tanto a nivel de Puerto Rico como a nivel de Estados Unidos. A nivel de Estados Unidos están acreditados por lo que se conoce como el Accreditation Board for Engineering and Technology o AVET y eso hace que los graduados de programas de AVET tienden a ser más interesantes para los empleadores. También tienen más oportunidades de recibir ofertas más sustancias en el momento de conseguir empleo y también si deciden continuar estudios graduados pueden optar a ciertas becas y ayudas que no tienen egresados de programas que no tienen ese tipo de acreditación. Por ejemplo, el Departamento de Trabajo Federal del Gobierno Federal, que se llama el Bureau of Labor Statistics, demuestran que para la década del 2010 al 2020 la ingeniería eléctrica va a ser una de las profesiones de más rápido crecimiento y además de eso de mejor remuneración. Aquí en la Universidad Politécnica y en el programa de Ingeniería Eléctrica estamos muy interesados en que te integres a nuestro programa. Sabemos que siempre y cuando tengas la disposición, el ánimo, el interés de hacer la carrera de Ingeniería Eléctrica, tú puedes. Lo han demostrado muchísimos estudiantes en el pasado, tenemos las herramientas y los mecanismos para hacerte exitoso si vienes a estudiar con nosotros.